Queridos amigos, a través de los mensajes de Facebook me he enterado de que pues algunos se han sentido sorprendidos por mi inasistencia al debate que fue tan sumamente promocionado en periódicos, revistas y en la misma televisión. Bueno, quiero decirles que fueron sorprendidos porque nosotros desde hace tres semanas manifestamos por escrito y personalmente con el director del canal de que no íbamos a asistir. Y la razón de no asistir es porque a pesar de que el debate iban a estar los otros candidatos, ellos iban a tener más tiempo que yo para poderme defender y poder defender la administración municipal y poder defender las obras que hemos realizado durante todos estos años. ¿Por qué? Porque nos daban el mismo tiempo y entonces para nosotros pues era prácticamente imposible el poder enfrentar a tres candidatos a la vez con el mismo tiempo de tres minutos. O sea, por esa razón fuimos muy claros desde hace tres semanas con los organizadores del evento de que nosotros no asistiríamos. Sin embargo, ellos para aumentar el rating de su programa y para que todos ustedes pudieran estar a la expectativa y ver pues obviamente algo que no se iba a realizar, pero ganar así audiencia, pues lo siguieron anunciando, lo siguieron promocionando de que nosotros íbamos a estar presentes. Lamento que hayan sido sorprendidos y engañados prácticamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ocupa en esos debates? Nosotros estamos claros que es muy lógico que los candidatos opositores a la administración municipal pues ofrezcan y ofrezcan mucho, van a ofrecer hasta que el transmetro van a ser platillos voladores y van a ser segundos niveles de construcción y que van a traer agua desde el quicheo, desde el frío dulce porque oyeron que era dulce. O sea, todo ese tipo de fantasías es lógico que las ofrezcan. Sin embargo, yo creo que sobre todo nuestros seguidores en Facebook tienen que estar muy claros de que lo más importante no es ofrecer, porque ofrecer es fácil, sino que lo más importante es que ellos nos digan qué han hecho en el pasado, en qué se han beneficiado ustedes con su trabajo, sus obras, sus esfuerzos, su servicio público y entonces adquirirá algún tipo de credibilidad, sus ofertas. Por eso es que lo hemos estado diciendo e insistiendo que sean cautos. Claro, pues algunos comprarán las ofertas de que este tipo de idealizaciones se pueden realizar con un presupuesto de la municipalidad que es equivalente al presupuesto de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos le da atención a 120 mil, 130 mil estudiantes y nosotros tenemos que darle servicio a 3 millones de habitantes. Y por otro lado, que lo importante no es necesariamente la figura del alcalde, sino lo que vale, lo que verdaderamente es importante es el equipo que se ha integrado en la municipalidad capitalina, que es un equipo sin igual, gente que ha tomado la tarea no como un simple empleo, como un simple trabajo, sino como una misión que cumplir. O sea, ese sentimiento de responsabilidad no se adquiere de la noche a la mañana. Y así fue como presentamos unos spots de televisión de lo que era la ciudad hace algunos años y cómo se ha transformado. Yo creo que eso valió muchísimo más que el palabrerío, las ofertas irresponsables de los candidatos y, por supuesto, el engaño de los dueños del canal, del programa de televisión, que a pesar de que sabían perfectamente que nos habíamos excusado tres semanas antes, pues siguieron promocionándolo con el fin de captar personas que ingenuamente prendieron el canal pensando que nosotros íbamos a estar ahí. Así es que muchas gracias por su atención y sepan que nosotros siempre estaremos atentos y a su servicio. Les recuerdo finalmente que marcar la X en una papeleta es algo que toma dos, tres segundos, pero que si se marca mal, las consecuencias pueden durar cuatro años o mucho más.